Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. La Iglesia de Jesucristo 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 Bendecirá La Iglesia de Jesucristo 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 Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Y gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros porque tú eres santo. Solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su Pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre está aquí sano, delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado. Y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación. Ni hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres, por el cual podemos salvarnos. Palabra de Dios Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Dios mío, yo te doy gracias. Desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él y porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas, que no son de este corral, a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día estamos celebrando un día tan especial para rezar juntos. La oración, verdaderamente, por nuestros pastores. Por los que están al frente de nuestras comunidades, de nuestras capillas, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis y del mundo entero. La iglesia entonces universal, que siempre está guiada a la iglesia como tal, ¿verdad? Por los pastores, por cada uno de los sacerdotes, por cada uno de los ministros, por todos los que se preocupan verdaderamente en hacer crecer el reino de los cielos. Y fíjense lo que nos dice hoy San Juan, estamos en este capítulo 10. El buen pastor. Jesús que se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En realidad, el kalos, como ya está en griego, el kalos, lo bueno, ciertamente es una traducción bastante literal. Pero dentro de su explicación también esta palabrita griega es la conveniencia. Este es el pastor que verdaderamente te conviene, coge y se ve ahí. No simplemente como un adjetivo calificativo, que es buenito, que es bueno, etcétera, etcétera. No. Sino que va mucho más allá todavía, ¿verdad? El kalos. De ahí, caligrafía, buena letra, ¿verdad? Pero no solamente como una hermosura, no significa solamente eso el kalos, sino que significa sobre todo la conveniencia. Este es el pastor que verdaderamente te conviene. Este es el pastor que te va a ayudar, entonces, a hacer un buen camino. Este es el pastor que te va a ayudar para que vos te puedas realizar, para que tu comunidad pueda funcionar. Porque siempre necesitamos, ¿verdad?, a alguien que esté al frente de una comunidad. La comunidad humana de por sí siempre ha necesitado de sus líderes. Siempre ha necesitado de su cachique. Siempre ha necesitado, entonces, de alguien que esté al frente para que pueda, entonces, entender, ¿verdad?, del camino que tienen que hacer como comunidad. Se imagina la tenon, me parece ya, ¿eh?, tendotá, tendotá. Ahí está. El que tiene que estar delante. Tenon depe hoa, tendotá. Y así entonces cada uno. Pero hay que entender bien, ¿verdad?, lo que significa el tendotá, el que se va adelante. No es simplemente que tiene un poder porque se la lleva lea o lo que sea. Y ojalá tuviese, ¿verdad?, todas esas capacidades para poder guiar bien a su rebaño. Pero es el Señor, entonces, para eso que va dando también las cualidades y las riquezas. Porque esa capacidad de gobernar, esa capacidad de dirigir, esa capacidad, entonces, de mostrar el camino que se tiene que recorrer, ciertamente, queridos hermanos, que está también de acuerdo a las cualidades y riquezas que el Señor nos ha regalado. Y de acuerdo a esas riquezas, nosotros tenemos que saber elegir también, saber mirar, saber ver. Y aquí tenemos que mirar, como yo le estaba diciendo, si Jesús se presenta, este es el presidente que te conviene, este es el intendente que te conviene, este es el papá que te conviene, esta es la mamá que verdaderamente te conviene, este es el sacerdote que verdaderamente te conviene, el pastor que está al frente, verdaderamente, de su rebaño. Este es el que te conviene, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Y entonces, desde ahí, nosotros podemos entender cuáles son estas características, porque también, aquí, al rezar, en doble aspecto, un aspecto para que nosotros nos demos cuenta, ¿quién es el que nos conviene? ¿Detrás de quién verdaderamente nosotros vamos a ir? ¿Y cuáles son esas verdaderas conveniencias también que nosotros estamos buscando, verdad? Entonces, porque también uno puede entender, convenir, me conviene, pero va, 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 de la de mañana, va, 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 la se convenía, ya es así, la se convenía, será, la se convenía. Pero, ¿qué quiere decir para vos convenir, verdad? Es el que te ayuda a realizarte como persona en tu dignidad. No es ese que te conviene porque te hace corrupto. Este me conviene, será, porque este me da todas las posibilidades para que yo pueda robar. Este me conviene porque, ¿viste qué, tío? Viste, así nomás no me deja pasar todo. Me conviene. ¡Váñale, como me dice! No, no. El pastor que te conviene es aquel pastor que te cuida, el pastor que quiere que crezcas, ese sacerdote, ese obispo, ese laico que está al frente, ese papá, esa mamá, que verdaderamente te conviene porque te está diciendo qué camino tenés que hacer y cómo tenés que hacer. Entonces, esa es por una parte. Entonces, la conveniencia es para nosotros. La característica del pastor es tan importante para nosotros porque necesitamos que ese pastor que nos guía, ese tendotá, pueda estar al frente, pueda demostrarlo y pueda entender y nos pueda mostrar el camino. Opeá y no, entonces, la ñanteña y coteña. Y, por otra parte, nos da, decíamos, la característica. Y esa característica es cómo tiene que ser ahora este pastor. Entonces, ¿qué características tiene que tener el que está al frente de la comunidad? El que está al frente de una nación, ¿qué características tiene que tener? Honestidad luego tiene que ser seguramente una de las primeras, esenciales y fundamentales, ¿verdad? Y no de amiguismos, eso también. Y así sucesivamente. Yo no voy a decir todo porque si no van a pensar que me estoy tirando contra alguien, ¿verdad? Pero nosotros sabemos muy bien lo que significa, entonces, la conveniencia. ¿Qué es lo que nos conviene como nación? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros para tomar decisiones y opciones? Y entonces tiene que ser ese que te gobierna, ese que te ayuda, ese que está al frente, que te va a ir mostrando esto, mi hijo, te conviene. ¿Por qué? Entonces pensamos y sabemos que tienes las cualidades para mostrarte y señalarte que estas son las cosas que te convienen, mi hijo. Estas son las cosas que a vos te van a realizar. Pero que ganas entonces, y ahí vienen las características entonces del buen pastor. El buen pastor, en primer lugar, da la vida por sus ovejas. Esto entonces es esencial. Dar la vida por las ovejas quiere decir que yo me preocupo más del otro. Me preocupo más del rebaño. Me preocupo más de los que me necesitan. Yo me preocupo más de los que necesitan. Y no al revés. El que no nos conviene verdaderamente es aquel que está robando. Y te dice luego aquí, ¿verdad? Aquel que se está enriqueciendo de quién. Y justamente de sus propias ovejas. Recuerden que Ezequiel es muy duro, ¿verdad? Cuando habla también sobre el pastor. También sobre la figura del buen pastor. Jesús entonces vuelve a retomar esto mismo y ahora nos propone. Y él mismo se propone y nos está diciendo, yo soy ese pastor que a vos te va a convenir para que te puedas realizar y para que hagas tu vida seriamente. El mal pastor, o sea, el asalariado, ese que hace simplemente porque se le está pagando, que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, porque es asalariado. Vos no sos el dueño. Pero entonces, pero no va a ser como el dueño. Por lo tanto, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. ¿Por qué? Y porque justamente estaba buscando también simplemente su propia conveniencia. No la conveniencia del fiel, la conveniencia del rebaño, la conveniencia entonces del pueblo y de la gente, sino que estaba buscando simplemente su conveniencia. Baile a ser si convenía. Baile a ser si puruta con ave. Y eso en todos los niveles, queridos amigos. En el nivel religioso también. Hay muchos que buscan también la conveniencia a través de la religión. Todo lo que me conviene. Me hago empresario, me hago multimillonario, exijo el diezmo y así sucesivamente. ¿Verdad? A ese conveni. A ese conveni formali. Después, nos dice también, ¿verdad? Cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y pues a miri, claro. Tomaela y pues a miri. Y justamente porque no le pertenece. No es capaz de dar la vida por sus ovejas. El lobo las arrebata y las dispersa. Claro, porque nadie le está salvando a ese rebaño. ¿Cuántas veces ha sucedido y sucede con nosotros? Nosotros decimos, aquí hay un desbande, decimos. Aquí todo se ha desbandado. En el sentido de que, ¿quién toma las riendas en este momento ante situaciones en que todos estamos preocupados? Ante situaciones que parece que se nos van de las manos. ¿Verdad? Y entonces es un desbande total. ¿Quién es el que tiene que reunir, el que tiene que ayudar a que las cosas funcionen bien? Y tiene que ser ese pastor que nos conviene. Ese pastor que tiene las capacidades y cualidades. Entonces, no es que a cualquiera se le tiene que poner al frente, no sé, de una institución. No a cualquiera se le tiene que poner entonces al frente de una capilla, de una iglesia, de una diócesis. No a cualquiera. Sino que hay que mirar verdaderamente. Sí, decimos, indignos, siervos, somos Señor. Nadie es perfecto. Pero, sin embargo, igual tenemos que mirar. Porque el Señor mira esas cualidades, te elige verdaderamente por esas cualidades, para que puedas encaminar a tu pueblo, a tu rebaño. O por lo menos para ir aprendiendo desde esa humildad también, para hacer bien las cosas. Y después vienen los peligros. Porque si el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenece las ovejas, ¿cuándo debe venir al lobo? Las abandona y huye. No se preocupa verdaderamente por sus ovejas. Sin embargo, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Bueno, queridos hermanos, así podemos seguir hoy reflexionando tanto sobre esta palabra que es tan linda. El Señor que se nos presenta como el buen pastor. Pero para eso tiene que haber una relación profunda de encuentro con el pastor y el pastor con el rebaño. Que en este domingo, que en este día, pidamos al Señor esta gracia. Que seamos tan cercanos, que transparentemos lo que somos y que nosotros también podamos seguir a ese pastor que nos conviene, que nos lleva hacia el camino de la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este momento presentemos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas y consagrados, para que el buen Pastor los comporte en su vocación, oremos. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por todos los fieles, laicos, especialmente, por los que han sido llamados a la vida matrimonial, oremos. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por el incremento de vocaciones en nuestra iglesia paraguaya y el mundo entero, oremos. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por los que, dedicándose en cuerpo y alma a su profesión, no son reconocidos por su loable labor, oremos. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que seamos fieles a la vocación recibida, oremos. Por tu Hijo, buen Pastor, escúchanos, Señor. Padre bueno, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte en público. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, será amarte, servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor y es el Universo y en nos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí congregado y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar consigo todas las cosas por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid de nuevo, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve la gracia a los hombres. Mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Y ayúdanos a preparar la venida de tu Hijo hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, San Juan Bosco y todos nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé, Señor, la paz, la alegría y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrerte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Oración final te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios onipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Hemos iniciado el mes dedicado a nuestra Madre María bajo la vocación de Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo, eres el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañee Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañee responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañee. ¡Gracias! ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañee. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañee. ¡Gracias!